A bailar mi gente porque la fiesta va a comenzar Yo con mi morena y con mi güerita quiero bailar Yo bailando con mi güerita ya pone la cadena Con el ritmo y la sabrosura no tiene la morena Con mi linda negra no siento el sabor Pero mi güerita le baila de lo mejor Que linda cintura tiene mi morena Pero mi güerita reconjuve las caderas Mueve la cintura, mueve las caderas Que rico lo mueve, hermosa morena Se hagan a la fiesta para disfrutar Cuidas y morenas bailando si que saben gozar Y goce la mi gente bonita De la costa chica, de Guerrero y Oaxaca Saborcito rico A bailar mi gente porque la fiesta va a comenzar Yo con mi morena y con mi güerita quiero bailar Yo bailando con mi güerita ya pone la cadena Con el ritmo y la sabrosura no tiene la morena Con mi linda negra yo siento el sabor Pero mi güerita le baila de lo mejor Que linda cintura tiene mi morena Pero mi güerita reconjuve las caderas Mueve la cintura, mueve las caderas Que rico lo mueve, hermosa morena Se hagan a la fiesta para disfrutar Güeras y morenas bailando si que saben gozar Música Mueve la cintura, mueve las caderas Que rico lo mueve, hermosa morena Se hagan a la fiesta para disfrutar Güeras y morenas bailando si que saben gozar Música Música Y es el tenor Y con fácilmente Mejía Goza, goza Música Música Toda la raza de la mixteca Música Y toda la región Música 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 Música